Como haré, explíqueme compadre Si la mujer te quiero, no acepta mis detalles, no acepta mis llamadas, no Escucha serenatas, si la encuentro en la calle dice que está muy ocupada Si la encuentro en la calle dice que está muy ocupada Pero yo creo entender la cosa, es la vecina que ella tiene Que la ha llevado todo el cuento, se dijo que era casado Y me la tiene mareada, tan bien que andábamos juntos Y ahora no sé cómo hacer, señores, pa' que vuelva conmigo Y ahora no sé cómo hacer, compadre, pa' que vuelva conmigo Por Dios que entiende que tengo un corazón muy grande Y aunque yo tenga un compromiso, a ti te quiero mucho Por Dios que entiende que tengo un corazón muy grande Y aunque yo tenga un compromiso, a ti te quiero mucho No puedo evitar quererte No puedo evitar, no puedo evitar quererte No puedo evitar Carlos Andrés Tabla y María Camila Martínez ¡Qué ternura! Y esto va para la más linda La verdad es que no estoy dispuesto A dejar tu cariño Eso que no lo esperes Yo quiero estar contigo Y no, he pensado dejarte He luchado bastante Y tú, todo me lo entregaste He luchado bastante Y tú, todo me lo entregaste No le hagas caso a comentarios Solo tratan de hacernos daño Como te amo, nadie te ama Eso muy bien lo sabes Deja que mueran de envidia Ante este amor que es tan grande Y aunque censuren y critiquen No lo acabará nadie Por Dios que entiende que tengo un corazón muy grande Y aunque yo tenga un compromiso A ti te quiero mucho A ti te quiero mucho Por Dios que entiende que tengo un corazón muy grande Y aunque yo tenga un compromiso Y aunque yo tenga un compromiso A ti te quiero mucho Por Dios que entiende que tengo un corazón muy grande Y aunque yo tenga un compromiso Y aunque yo tenga un compromiso A ti te quiero mucho Por Dios que entiende que tengo un corazón muy grande Y aunque yo tenga un compromiso Gracias.